...de esquina, mueve a la pelota, viene el remate... ...en América... ...lo metió Henry... ...lo metió Henry... ...con el día a ti, la pasión que te conecta... ...en América, empató el partido... ...ah, bueno, qué drama, qué drama... ...para Ibargüen, Ibargüen va a intentar... ...viene el centro, al área, el cabecazo... ...no, no, 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 no... ...con el abrazo... ...se cambia de banda y mete un centro preciso, se acomoda, Masechín se la cede... ...uno, dos, tres toques, su perfil natural, centro de derecha, Martín se levanta de manera perfecta...